Te amo. Yo también. Bueno, vamos a intentarlo, ¿o no? Pero tenemos que dejar el tema de Sofía a un lado. Está bien, ni tú ni yo hablamos de ella. Sí. Además, sé que te vas a dar cuenta de la verdad. ¿En qué quedamos? Bueno, ya, ya. Es lo último que voy a decir de él. Ok. Entonces. No sabes cuánto te extraño. No.